CARACTERÍSTICAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Hola, bienvenidos a este video donde veremos las principales características de las producciones visuales del arte contemporáneo. El arte contemporáneo tiene sus antecedentes en movimientos artísticos de principios del siglo XX. La referencia más significativa lo encontramos en el movimiento Dada o Dadaísmo, el cual se caracteriza por adoptar gestos y manifestaciones provocadoras en la que los artistas pretendían destruir todas las convenciones conocidas con respecto al arte. Como principales características del Dadaísmo son rompe con los modelos tradicionales, tiene espíritu vanguardista, es espontáneo, es anarquista y nihilista, búsqueda del desorden, contenido ilógico, carácter irónico, radical, destructivo, rechazo al nacionalismo y materialismo, critica al consumismo y capitalismo. Así crearon el concepto de antiarte, el cual rechazaba toda tradición de producción artística. Sus orígenes los podemos encontrar en Zúrich, Suiza, desde el año de 1916. Fue propuesto por Hugo Ball y Tristan Zara. El movimiento Dada o Dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo. El artista Marcel Duchamp cambió todas las concepciones del arte, ya que al instalar objetos, es decir, separándolos de su función, adquiría un nuevo valor artístico. Como por ejemplo su obra Rueda de Bicicleta, creada en 1913, quita a su lugar una rueda de bicicleta y la coloca encima de un asiento. Esto le quita utilidad práctica, pero genera un valor artístico que no tenía antes el objeto, creando interés en la obra artística. Francis Picabia, pintor y escritor francés, se involucró en el dadaísmo, abandonando la abstracción pura y creó pinturas basadas en la figura humana, con la superposición de formas lineales y transparentes. Max Ernest, pintor y escultor alemán, inventó nuevas técnicas para estimular la imaginación creativa, como el collage, fotomontaje, ensamblaje y kratach, de calcomanía y flotación. Man Ray, gran defensor de la fotografía como arte, pionero de la deconstrucción de la fotografía con la transformación de fotos tradicionales, con distorsiones de cuerpos y formas. Las ideas de estos artistas permearon en toda una generación, renovando el lenguaje del arte. Muchas gracias por su atención. Si te gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita y compártelo en tus redes sociales.